Esta feo esto aqui Ya esta A ver si ya estoy sentado A que vea 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 No, ya me mataron Me mataron de arriba Voy a ver un escudo aqui Ese a uno amigo La bajaste, ese es el de el de Donde moria hay gente Donde moria hay gente Hay tres Cuatro Bien Estan todos aqui abajo A esta el tipo aqui Gracias Quiere escucharle o que? No No, 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 no Rompio uno abajo Ustedes les pueden llegar por abajo Ellos estan pendientes de mi arriba Si tienen que tirarse por abajo Me tiré Voy para abajo Voy para abajo Voy para abajo Va 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 tal turco Maldita sea Chamo Nunca llega Marico Nunca llega Nunca llega Que bosta Que bosta de partida vieja Mira, mira, mira Marico Los tipos son malos Pero estan los cuatro putos juntos Y nosotros estamos corriendo como unas locas solos Marico 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 Pero no Marico Tienes que pegarte con uno Webón Estamos desperdiendo las armas Webón Ahora no puedo caer ahi Porque estan cuatro Y no puedo agarrar las armas No, no puedo caer Pero aquí Iba cayendo Tiraron un humo No, marico Porque la di a jugar así ¿Está bien? ¿Me puedes cof? Ah, no, no me puedes, un poco de ahí. ¡No! Estás cazando. ¡Pero, no me pones! ¡No te tiro! ¡Mira! ¡Mira, délmoe! ¡Mira! ¡De esta casa! ¡Mira! No, no veo hasta aquí Lejos de fuerza, ahora sí hay duda, lo que va Están arriba de mí Ahora se puede revivir, Samuel Sí, quedate Sí, quedate Mátalo Caminando arriba Buenísima Bien, bien, bien Ahí viene el otro Abajo o arriba? No, no sé Samuel está abajo o abajo Sí, Samuel está abajo o abajo Sí, Samuel está abajo o abajo Puede comprar tu revivir, Samuel Si quieres Si quieres Vale, Samuel te puede comprar Puede comprar un lograo Compre un lograo, Samuel Compre un lograo, Samuel ¿Cómo? Sí, aquí dice que tiene 16 mil, Marisco Puede, yo lo compré Ahí está Era un lograo ¿Están aquí? ¿Amigo? ¿Está en el lograo? ¿Están bajas? Tocito el lograo ¡Es mejor suave! Yo estoy en cero yo WTF? SAMUEL! SAMUEL! Yo voy a ayudar a SAMUEL SAMUEL se va para otro lado Yo fui a ayudar a SAMUEL, te lo juro por Maduro Fui para allá a ayudar a SAMUEL y SAMUEL se fue para otro lado Y se fue para la izquierda Yo voy detrás de él para la derecha y SAMUEL se va para la izquierda Derecha y SAMUEL se va para la izquierda Yo me voy a quedar atrás ¿Por qué eres tan mentiroso? Te lo grabo, te lo grabo Dime si te lo grabo Lo voy a grabar, lo voy a grabar, lo voy a grabar Lo voy a grabar, lo voy a grabar, lo voy a grabar